Lote número 86, es un macho de ceba de 470 kilos, llegó de cimitarra, de cimitarra llegó este macho, 470 kilos, la base son 4 mil pesos por este macho, 4 mil la base y fue pesado a las 9 y 30 de la mañana, 470 de cimitarra, base 4 mil pesos, pesado a las 9 y 30, 9 y 30 de la mañana. Macho de ceba.